Viene Geraint Thomas perdiendo 1.10 ya. Qué bien por este británico, pero Daniel Felipe no va a perder mucho tiempo con este ciclista del Ineos. Va a entrar Daniel Geraint Thomas. Geraint Thomas, 1.29. Va a ser mejor tiempo Daniel Martínez. Va a entrar Geraint Thomas. Qué bien va a entrar Geraint Thomas, perdiendo 1.42. Mejor tiempo hizo Daniel Felipe Martínez. Qué bien.